Bueno, en las carreras de resistencia e inclusive en las carreras de Fórmula 1 que son cortas, el cambio de neumáticos no es que sea una elección, es necesario. Nada más para que sea un ideal, una llanta de competencia está construida de materiales muy diferentes a los que está construida una llanta de su auto de calle. Una llanta de calle te puede durar años, ¿no? Y en este caso, una llanta de carreras te puede durar, yo creo que alrededor de una hora continua de manejo. El desgaste es brutal, las llantas están construidas de componentes que son muy suaves y eso nos permite que tenga la llanta mucho más agarre. Y al tener más agarre, pues podemos ir a velocidades mucho superiores a las velocidades que puede tener una llanta común y corriente de calle. Obviamente el compromiso es que la llanta se desgasta muy suave, ¿no? Pero muy, muy rápido. Es como comparar, tener unos tenis para caminar con una suela muy suavecita que tiene muy buen agarre contra quizá unos zapatos, unos mocacines que son duros y eso, pero son más resbalosos, ¿no? Quizá se gastará menos esa suela que la de un tenis, pero bueno, es parte de... Y entonces nuestra chamba es ir lo más rápido posible y por eso es que las paradas de pits que de todos modos tenemos que hacer para cargar combustible, aprovechamos para poner neumáticos nuevos.